Hablar de Prieto Figueroa es referirse al más importante pensador de la educación venezolana en el siglo XX. La Federación Venezolana de Maestros, por supuesto hoy en día, tiene algunas divisiones, o muchísimas divisiones, y ya no es el sueño de Luis Beltrán Prieto Figueroa como tal. Si el Instituto, si el INSEE no forma a la gente para producir más y mejor, el INSEE deja de ser la idea que yo concebí. Saludos amigos de las redes sociales y de YouTube. Te damos la más cordial bienvenida a otra entrega de Sabías Que, por tu canal de YouTube, WR Sin TV. Hoy te contamos la historia del maestro de maestros, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Nació en la Asunción, Estado Nueva Esparta, en 1902. A los 18 años, se inicia en su carrera como maestro en su estado natal. Estudió Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Central de Venezuela. Fue senador, ministro de Educación, presidente del Congreso, fundador de la Federación Venezolana de Maestros, fundador del Partido Político Movimiento Electoral del Pueblo, candidato presidencial y fundador de esta noble institución, el INSEE. No te pierdas esta entrega para conocer de la importante obra y vida de este personaje. ¿Sabías que? Hablar de Prieto Figueroa es referirse al más importante pensador de la educación venezolana en el siglo XX. Prieto Figueroa resume al gran humanista, al gran intelectual, al hombre comprometido con el pueblo, con su derecho a la educación, con las luchas sociales, con la organización de la sociedad civil, con el pensamiento educativo elevado, pensado para construir una nación. Prieto, he escrito en algún momento, pareciera que hubiese vivido en su longeva vida, no una vida, sino varias vidas, porque en Prieto conseguimos al maestro esforzado, culto, excelso, al organizador del magisterio venezolano, al organizador de la sociedad civil, como dirigente de partidos políticos importantes en la historia nacional del país, como individuo que promovió la creación de revistas científicas, pedagógicas, de prensa nacional y escritor, por supuesto, de decenas de libros. Luis Beltrán Prieto Figueroa es el mayor ideólogo de la educación democrática en Venezuela. Se desarrolló como maestro en todos los niveles, en la educación básica, en la secundaria y en la universidad. Entre los datos curiosos te podemos comentar que impulsó la primera escuela de teatro venezolana, llevó la Radio Nacional de Venezuela al Ministerio de Educación y para su época la modernizó. Creó el servicio de cine educativo, impulsó los premios de literatura, artes plásticas y música. El maestro tenía la fama de tener mal carácter y de ser regañón. Aquí te presentamos el testimonio de su hija Cecilia, grabado por el canal Colombella. ¿Qué te digo yo a mi papá? Toda la gente creía que él era un hombre muy bravo, muy castigador, etc. Realmente era una ternura impresionante. Esto es lo que yo recuerdo de mi papá. Porque él venía de la generación, acuérdate que la generación, por lo menos de mis padres a nosotros, ellos no estaban acostumbrados a manifestar el afecto a través de la piel. Eso era como prohibido en esa generación. Y sin embargo, él era de un corazón tan tierno, que fue así con nosotros, mantuvo siempre un contacto de ese cariño. A lo mejor no muy tierno, porque por su condición de hombre y de manos muy grandes y todas esas cosas, era más bien como muy arropador, como una caricia muy varonil. Luis Beltrán conoce a Rómulo Gallegos, de quien fue ministro, en el Liceo Caracas, donde se desempeñaba como conserje. Su activismo político lo llevó luego de la dictadura a realizar grandes aportes a la institucionalidad venezolana. Entre sus aportes está la tesis del Estado docente, donde promueve una educación democrática, gratuita y obligatoria para todos los ciudadanos. Muy poco se habla de su lucha por el sistema agrario venezolano. Desde este espacio, Figueroa fue un hombre de un solo amor, Cecilia Oliveiro de Prieto, quien se dice que fue su aliada y amiga para grandes proyectos, como este el más emblemático y que hoy sigue vigente en la Venezuela del siglo XXI. Escuchemos al maestro sobre el proyecto del INSSES. El INSSES está previsto y está concebido como una institución de alta capacidad en la función en que se le encomienda. Y ha sido de tal naturaleza la organización del INSSES, que cuando se fundó el INSSES había solamente dos instituciones en la América Latina, la de Brasil, las dos de Brasil y la de Colombia. La nuestra, o el INSSES, se fundó como un instituto autónomo de la nación, para diferenciarlo de la organización brasilera y de la organización colombiana, que son organizaciones que, en vez de ser institutos autónomos, son organización de los empresarios. Con una visión adelantada a su tiempo, creó la institución que prepara a un mejor trabajador para los retos y desafíos que enfrenta la industria y la producción nacional. La función principal del INSSES está relacionada con los más valiosos elementos para el desarrollo económico y social del país. concebido como una organización para mejorar la calidad de los trabajadores en servicio, el INSSES debe contribuir y contribuye, no en la medida en que debiera hacerlo, al mejoramiento de la mano de obra y con ello la producción. La producción debe aumentar cuando el trabajador adquiere una técnica mejor para laborar dentro de la industria o dentro del comercio. Esa es la idea del INSSES. Hoy más que nunca está vigente el pensamiento de Luis Beltrán Prieto Figueroa. La educación para el trabajo, la educación democrática, donde el protagonista es el estudiante, no el maestro. Y la inclusión en todos los niveles. Hasta aquí nuestra entrega del día de hoy. Desde este espacio, quiero felicitar a todos los trabajadores del INSSES por su 64 aniversario y alentarlo a seguir adelante con tan noble misión. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, compartas el enlace y nos sigas la pista. Para seguir conociendo más de esos personajes, lugares y hechos que marcaron la historia de Venezuela. Será hasta una próxima entrega. Por acá por tu canal, WR Sin TV. Bueno, el INSSES tiene que ser la cosa que el instrumento de mejoramiento de la capacidad técnica del país y de aumento de la productividad de la nación. Debe ser eso el INSSES, porque de otra manera el instituto no cumple su función. Bueno, si el instituto, si el INSSES no forma a la gente para producir más y mejor, el INSSES deja de ser la idea que yo concebí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!